Muy buenos días. Es un placer estar realmente esta mañana con ustedes compartiendo. Yo soy Emilio García. Me llamo a mí mismo promotor de cambio. Ahora, bueno, soy consultor certificado del método Yuen y pues bueno, voy a compartir el día de hoy con ustedes mi experiencia, mi conciencia en torno a las entidades o espíritus. Entonces hay diferentes maneras de llamar a estos, a estas energías. No es cierto. Desde la perspectiva de Access Consciousness se llaman entidades. Desde la perspectiva del método Yuen son espíritus. Son ahí energías que están en el universo físico y pues que pueden ser forradas que pues bueno, no son más fuertes que tú y que desafortunadamente algunas de ellas, la mayoría, desafortunadamente la mayoría que las personas conectan, generan efectos de confusión, de descoordinación física, por lo tanto una reducción en tu inteligencia física. Y aquí ya respondo la primera pregunta que me hacían acerca de que si te pueden enfermar, sí, sí pueden contribuir a ello, a enfermarte, porque debilitan tu presencia física, te desconectan de, o sea, te desconectan a tú, a partes de tu cuerpo, de la línea media, y entonces generan una de tu verdadero ser y generan efectos adversos. Entonces, bueno, vamos aquí a dar lectura a las preguntas y vamos a ir contribuyendo. En este primer episodio quiero contribuir a disipar tanta confusión que hay al respecto de las entidades, tantos malos entendidos, malas interpretaciones, percepción errónea, información errónea, desafortunadamente. Quiero contarles que, como decía esa invitación, pues yo tengo ya unos 21 años de experimentar la energía de diferentes formas como practicante y más o menos ya voy a cumplir 17 años ahora como consultor de dar sesiones y talleres con diferentes herramientas. Y desde que yo inicié, pues tuve ahora sí que este, esta experiencia de ser elegido para conectar con entidades, para borrar entidades. Esto lo he contado en otros, lo voy a hacer muy breve, hace ya cerca de 17 años me invitaron a ser traductor de un evento aquí en Ciudad de México de Kathleen Milner, la creadora del Teramai, Reiki Psyche, y bueno, traduje unas clases para ella, ella trabajaba con energías egipcias, había incorporado el Psyche o Psyche de Patrick Seigler, el All Love al Reiki. Reiki era solo una de las energías que ella trabajaba, trabajaba con ángeles y también trabajaba algunas técnicas chamánicas guaraníes y de otro tipo, también de indios de América del Norte, hacía exorcismos. Seguía elevando la energía de Saqqara, la energía egipcia de fuego. ¿Qué más hacía esta mujer? Era muy estudiada de diferentes símbolos, entonces canalizaba símbolos por sí misma y compendiaba símbolos energéticos que habían sido usados a lo largo de la historia de la Tierra. Entonces ustedes saben, se hicieron Reiki que pues tienen unos símbolos ahí, unos cuantitos símbolos, digo unos cuantitos porque bueno, el Teramai Reiki Psyche tenía una enormidad de símbolos y Kathleen compendiaba y cada vez iba añadiendo más símbolos. Y les quiero platicar esto porque yo empecé trabajando con eso, todo esa energía. Entonces de lleno entre mi primer día de trabajo, mi primer día de trabajo, resulta que me invitan a unas sesiones privadas porque ella estaba dando a mexicanos y pues como no sabían inglés, pues yo estaba como traductor y resulta que mi primer día de trabajo, yo ya estoy en medio de un exorcismo traduciendo para ella. Y resulta que pues tras varios días de exorcismo, tras exorcismo, tras exorcismo, pues resultó que algo cambió en mí y que despertó en mí una conciencia de pues cuánto yo sé ya de esto, sé hacer esto y que la energía me había elegido para estar ahí, que nada era casual, porque yo podía sostener eso, ser parte de eso. Y también a su vez recordar que yo podía hacer eso que ella hacía y fue tan natural para mí que el día que yo dejé ese trabajo, yo quise replicar eso en casa y lo podía hacer a la perfección. Entonces, ahí empezó la historia. Un año, dos años después, ya Kathleen, a pesar de que yo no era el representante de América Latina de ella, pues como vio que yo estaba muy nivelado con su energía, me propuso a mí representar América Latina, cosa que yo no elegí en ese momento. Pero bueno, así empezó mi historia con las entidades. Y no empezó así. Así empezó mi historia de la facilitación o la consulta. En realidad, mi historia empezó mucho antes, desde mi infancia, porque mi madre es muy vidente, porque mi madre todo el tiempo está rodeada de entidades. Y luego, porque yo a los 23 años, o sea, tres años de encontrar a Kathleen, tuve un primer episodio muy intenso con entidades que fue resultado de mis talleres energéticos con el cuerpo en teatro y danza. Y tras un proceso actoral muy intenso, yo desarrollé evidencia y empecé a conectar y a ver. Durante un breve periodo se abrió en mí esa evidencia y empecé a conectar y hablar con ellas, pero es algo que yo cerré. En ese momento yo tenía otros sueños, otros intereses y así fue como tuvieron que pasar tres años para que la energía me llamara y yo empezara a realmente atender en consulta a las personas. Bueno, tras esta breve introducción, les voy a contar, ahora les voy a responder a sus preguntas para que generemos, obviamente, muchísima contribución para todos. ¿Qué se requiere saber aquí por este grupo para mejorar sus vidas, para liberar las energías llamadas entidades o espíritus que los limitan? ¿Qué se requiere aquí para generar más conciencia en torno a este tema y borrar las debilidades que han caracterizado a la colectividad, a nuestras familias, de nuestros ancestros y de nosotros? ¿Qué saber físico es pertinente, oportuno? ¿Y cuánto podemos beneficiarnos de ello? ¿Qué maravilloso Zoom y serie de Zooms podemos co-crear juntos? Este es tan solo el primer Taster, la primera probadita. Y los invito a que inviten a más personas a los dos siguientes que tenemos mañana sábado y el domingo para que esto siga creciendo y la conciencia en torno a las entidades también. Ahora sí, pues bueno, borro debilidades para aprender esta nueva información que tenemos saber y que queramos aferrarnos a lo que creemos que es verdadero, a lo que nos han dicho y que nos abramos a recibir un saber físico cierto, exacto, acerca de esto. Borro esas debilidades de repetir como loros lo que dicen los otros acerca de las entidades, que ni siquiera es su experiencia en muchos de los casos que son tan solo falsos expertos al respecto. Borro esas debilidades de que los falsos expertos te hayan infundido de interpretaciones, percepciones e información errónea en torno a este tema. Y te fortalezco entonces para la evolución, para que tú tengas tu propio saber físico al respecto, para que tu inteligencia física se active, tu conciencia y tú puedas mejorar tu vida gracias a este Zoom. Voy, hay muchas cosas que hacer, pero por ahora estoy abriendo los canales, tus receptores, fortalecen tu línea media para que puedas recibir mejor esta energía, este saber. Y que no te confunda todo lo que te han dicho, lo que dicen las leyendas y mitos, lo que dicen, como ya dije, los falsos expertos, lo que has aprendido en otros talleres que quizá no es cierto. Entonces, ¿qué disposición y apertura podemos ser? A mejorar todo al respecto de este tema, a saber más y a incrementar nuestra capacidad de gestión al respecto. Que nosotros podamos lidiar con esto, gestionarlo, resolverlo si es preciso. Que podamos hacernos cargo, donde no nos hemos podido hacer cargo porque hay información falsa, hay una percepción errónea, etc. ¿Les gusta este inicio? ¿Sí? Entonces, más que vamos a borrar también esas debilidades de muchas personas que les interesan estos temas, que lo hacen por morbo. Con un wishful thinking, que quiere decir, quisiera que fuera verdad o realidad, pero en realidad no lo es. Y quisieran creer en cosas que no son verdaderas. Fantasías, alucinaciones y morbo. Vamos a borrar eso. Sabemos que este universo es infinito, por supuesto. Que hay una infinitud de posibilidades, de configuraciones, de energía, entidades, de vida. Lo sabemos, claro. Pero que eso, ¿sí? Ese saber físico, esa concienciación, esté fuerte y desprovisto de alucinaciones, proyecciones de la mente, de esos, de ese wishful thinking, de ese desear cosas, que no son. ¿Les gusta esto? Para que todos nosotros verdaderamente podamos tener un espacio que puede saber más, expandirse, que puede recibir más, ¿vale? Fuertes con ello. Y ahora sí, tras esta, tras esta introducción, vamos a contestar sus preguntas, ¿ok? Vamos a contestar sus preguntas. Ya voy. Voy, voy a ir en orden. A ver. Permítame. Entramos con una pregunta. Las entidades pueden bloquear tu economía y relaciones. Voy a, como todo el lenguaje, hay que usarlo de manera exacta. Voy a refrasear esta pregunta, porque como está planteada, obviamente tiene debilidades o me está trayendo información de errónea de expertos, expertos falsos. Borramos. Eso. ¿Qué pasa? Las entidades o estas energías llamadas como espíritus, que podrían estar adheridas a tu cuerpo, sí podrían estar debilitándote en temas de dinero y en temas de relaciones. Es cierto. Eso no quiere decir que ellas las bloqueen, porque tú estás como diciendo, es como algo muy externo, como el fantasma, como el monstruo, como el ser, que no, no va a pasar, o como la brujería o el hechizo. Que en casos muy puntuales, en casos muy puntuales, sí tienen, podrían tener esa función. ¿Ok? ¿Soy claro? Bien. Pero sí que te debilitan si están ahí algunas adherencias espirituales, como les llamamos en el método, y bueno, debilitan la conexión con tu verdadero ser. Por tanto, imagínate que tú no puedas con tu verdadero ser y tu verdadero ser pueda enviar mensajes hacia afuera, que esté, haya una energía entrometida ahí como algo que interfiere, una interferencia, que tergiversa la energía, que afecta tus receptores y transmisores. te desconecta, por tanto, de esas personas que realmente conecta más con tu verdadero ser y te acaba conectando con energías que vibran más como esa interferencia o con el contenido de esa interferencia. ¿Ok? Podría ser el caso. Podría ser el caso, por supuesto. ¿Ok? ¿Podemos platicar de entidades de otras vidas, encarnaciones? Sí. A ver. El método Yuen reconoce un tipo de entidad que se llama personalidad múltiple. Y uno, una de ellas podría ser, un tipo de estas podría ser pues tú mismo en otra vida. ¿Sí? O sea, algo que no hayas resuelto y que tú te traes y es una faceta tuya en esta vida, pero que en realidad tiene un origen en energías de otras vidas. ¿Vale? ¿Soy claro? Y entonces, pues tendríamos que sentir si eso está pasando para ti para que entonces no interfiera más en tu vida actual y puedas resolver eso y no estés generando esos mismos conflictos y esas conexiones en esta vida basado en quien fuiste en otras vidas, en otros, en otras, en otros legados, otras dotaciones pasadas que no corresponden con el, con tu encarnación actual. Yo he tenido, te lo cuento Juanjo, yo he tenido, aquí yo sé bastante, porque no es que me lo platicaron, no es que yo repito lo que dice el fundador de la energía, de la técnica que yo vendo. Porque esto pasa con muchos de sus consultores y facilitadores, no es la experiencia de ellos. Ellos repiten lo que dice su manual, lo que les dicen los organizadores, los fundadores de algunas técnicas. No todos tienen esta, esta facilidad, este talento ni este saber ni la experiencia con las energías. Y pues es algo que te elige. Muy bien. Te les dije. Estoy en la oficina de alguna persona. Maricar me mute. Bueno, en fin. Ahora sí, yo tengo mucha experiencia en esto porque les voy a platicar. He tenido varios episodios en los que yo conecto con esas energías de otras vidas. Y puedo saber claramente que era yo en otra vida. He tenido varias experiencias energéticas de ese estilo. La última a inicios de este año. En febrero, finales de enero, principios de febrero, yo estuve en un proceso energético tomando unos talleres muy intensos. Y en estos talleres, pues, a través del cuerpo, que es una técnica que voy a compartir sobre todo en mis talleres del arte de la vida que ya les platicaré más adelante. pude acceder a ese tipo de experiencias y energías y saber que estaba liberando energías atoradas de hace 400 años, 500 años. De hecho, la primera vez que yo tuve una experiencia de este tipo fue cuando les conté que en mi proceso energético, actoral y de danza desarrollé evidencia y todo empezó porque justamente entré en mis vidas pasadas con ojos abiertos y conecté con una vida de hasta unos 3,000 años atrás, 2,000, 3,000 años atrás. varias veces he tenido la experiencia de entrar en varias de mis vidas pasadas, de dejar que hablen porque también eso es otra habilidad. Al respecto de entidades hay que clarificar, al respecto de entidades hay diferentes habilidades. Hay personas que pueden liberar las entidades, borrarlas y resolverlas y no tienen la facilidad de que hablen a través de ellas o de merionismo, es decir, o de evidencia, de ver como estamos viendo aquí esta laptop o ese teléfono a través del cual me estás escuchando hay esas energías y viceversa. Hay personas que ven muy bien que conectan, que pueden servir como canales o meriums y no resuelven nada. ¿Vale? Yo les puedo contar que yo tengo esas capacidades de merionismo y de evidencia muy puntualmente, no todo el tiempo. Lo he tenido en episodios, lo he tenido durante este tipo de conexiones y talleres energéticos intensos, es decir, no es algo que yo todos los días tenga y he conocido a lo largo de toda esta vida de mi vida personas que lo tienen durante más periodo, ¿No? que lo constantemente es parte de su vida. ¿No? Pero como lo he tenido en episodios de semanas, ¿No? O varias veces en mi vida, entiendo de qué va el asunto y mi manera de sentir también es distinta. Y también he conocido, como les digo, muchas de estas personas que tienen grandes talentos para eso y que no resuelven nada, que más te confunden y que no son capaces de liberarlas ni de borrarlas y que sus propias vidas son un desastre. Que nada más pueden ver, pero que no pueden mejorar tu vida. Y hay toda esa confusión. A ver, me voy a los últimos comentarios para ver para ver si hay algún comentario al respecto de esto último que estoy compartiendo. Ajá. A ver, nada más veo aquí que Diana Mejía me dice, Emilio, en esta vida no he robado ni un alfiler, pero he sido varias veces saltada y estafada. ¿Será que vengo a pagar un karma? Bueno, esto, esto no necesariamente tendría que originarlo una entidad. Tenemos que sentir cuál es el origen de esta debilidad. ¿Sabes? Y acuérdense que hoy no vamos a facilitar temas puntuales. Porque sé que más personas se han añadido. Los invito a que vengan mañana y el domingo donde va a haber corrección, resolución para algunos casos. Hoy vamos a hablar acerca de la confusión, más bien clarificar la confusión en torno a las entidades, todas sus inquietudes que tengan al respecto y preguntas. Me dice Patricia Valls, ¿es verdad que el número de múltiples personales debería ser cinco en promedio? ¿Se inventaron eso? Yo no sé por qué a los consultores de todas. Bueno, yo sí sé. Miren, yo a lo largo de estos 21 años que he experimentado con la energía he conocido todo tipo de personajes que hacen energía y con ciencias de diferentes enfoques. Chamanes, brujos, artistas que mueven energía, consultores, coaching, psicólogos, terapeutas, este, de todo tipo. Y en todas partes pues hay todo tipo de personas, ¿no es cierto? Y, pues desafortunadamente en todas partes inventan. Eso de que cinco en promedio se lo inventaron. Se lo inventaron, alguien se lo inventó y como en Hispanoamérica tenemos una debilidad educativa de falta de crítica, de no hacer una pregunta porque es una debilidad educativa de Hispanoamérica por el tema del catolicismo, de no cuestionar nada, no es una cultura como la protestante o como la judía, ¿no? Que son inquisitivas, que son pragmáticas. Tenemos esa libertad en la educación entonces todo el mundo repite lo que le dicen y aprende las taras de otros sin cuestionar. Yo soy ese tipo de persona que yo, a mí, es imposible que me hagas aprenderme algo que no tiene sentido. Soy demasiado inquisitivo. Entonces, pues bueno, repiten como loros cosas que dicen otros que no sé dónde se las sacaron. En fin. A ver, vamos a ver. Esta charla la podemos ver en la grabación. Sí vamos a compartir esta grabación. Y acuérdense que son tres episodios y este solo es el comienzo. Yo tengo excesiones de comunicarme a veces. También vamos a refrasear esto de verdaderamente comunicarte o de ser un canal, o solamente de ser un canal o de ser un receptáculo y que haya una descarga. Porque también aquí voy a aclarar. Últimamente hablando, comunicando con las entidades. ¿Cuánto realmente hablan y comunican con ellas? Observa a las personas que dicen que hacen eso. Si realmente hablan y se comunican con ellas. Y luego me cuentas. O sea, hay cosas que eso nos gustaría. Suenan bonitas. de facto está sucediendo cuando yo voy a ese taller o voy a ese lugar o veo al facilitador, veo cómo habla y se comunica. no es un wishful thinking, sino lo que es. Borramos las debilidades. Bueno, y en este punto voy a aclarar. ¿Cómo es este tema de recibir información de las entidades que le han llamado hablando con ellas? ¿No? O sea, esta descarga, esta conexión que tú haces con esas energías y percibes y sientes esas energías. Es como una, decimos en francés un téléchargement. Me encanta la palabra téléchargement, télécharge, como que es el download. Es como si fuera una descarga. Conectas con una energía y ya sea que esa energía pueda tomar tu cuerpo y simplemente expresar, o sea, ese contenido expresarse a través de un medio físico, ¿ya? Más que hablar con fulanito de tal, perenganito de tal, sino más bien algo que ya existe en el universo físico, simplemente tener un medio de de revelación, de exploración, sin estarse dirigiendo a alguien en particular. Ah, ¿verdad? Eso como cambia, ¿no? Porque tenemos de las películas de que te habla a ti, te quiere decir y fulan, y a ti Mari Carmen Pantín o Francisca Medina han generado mucha confusión. Yo no descarto que eso sea posible, pero es algo que yo al menos no he visto o lo he visto muy puntualmente. Más bien, podemos sentir, percibir esa energía y nosotros decodificarla en el mundo físico o podemos a través de nosotros ser un canal, un vehículo y esa energía expresarse, ser en el universo físico porque es como si fuéramos un pararrayos y puede esa energía entonces revelarse en el universo físico. ¿Ok? Entonces estoy ahora borrando esa confusión de comunicar o hablar con un interlocutor en particular y que tiene un mensaje para fulanita y entonces ha habido mucha confusión en esos canales mediums que dicen tiene un mensaje para ti, no, quien sea que pudiera descargar esa energía recibiría ese contenido porque para eso está esa energía, esa energía tiene esa diversión, ese contenido, ese mensaje. ¿Ya? Sí estoy siendo claro con esto y con esto no descarto absolutamente esa posibilidad pero no es necesariamente lo que han dicho que es y en la mayoría de los casos y habiendo sido pararrayos o vehículos de esas energías en numerosas ocasiones con esa experiencia lo digo. En fin, Lisbeth Hernández me dice eso de cuando hay ruidos en casa se caen cosas son entidades haciéndose presentes podría ser vamos a borrar esas debilidades ya de superstición también de que todo el tiempo es eso y ya veo a la gente siempre traduciendo directamente que es eso vamos a borrar esas debilidades sin embargo sí a ver hay algo que ustedes saben que durante que bueno yo acabo de cerrar mi faceta como facilitador certificado de access hace dos días ¿no? lo único lo único que quiere decir esto es que yo no voy a dar la clase del fundamento es lo único que quiere decir pero por supuesto que voy a seguir creando con la conciencia y todo lo que access me da mi vida durante dos años fui facilitador de hablando con las entidades ya tengo dos años que dejé esa 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 marca y fíjense que algo que hace muy bien esa marca hablando con las entidades es que reconoce que de repente las entidades sí se pueden asociar mucho a la energía eléctrica entonces de repente generar esos sonidos esos ruidos en lugares o en aparatos donde hay electricidad ¿ok? ¿vale? ¿ok? ahora Oli Ardito ay es que hay tantas preguntas y me encanta les agradezco que bueno que hay tantas preguntas porque quiere decir que vamos a tener mucho material para los tres episodios ¿no es cierto? buenísimo ¿cómo vamos hasta ahora? mira Leslie dice algo que me encanta yo los puedo escuchar ver y sentir pero como dices no resuelvo nada que es el caso de casi la mayoría de las personas que tienen habilidades con ellas casi la mayoría de ellas las abruman menoscaba su vida y no queremos eso ¿estamos de acuerdo? no queremos que nada interfiera y en esto quiero puntualizar lo siguiente hay una percepción errónea en torno a estas a estas entidades ¿no? dice que ya ni al cine puedo ir pues ¿cómo crees? o sea que te están dejando de de hacer de ser funcional te están impidiendo ser funcional está menoscabando tu bienestar pues aquí hay mucha mucha información y percepciones erróneas mi querida Leslie que te están debilitando porque tú lo que quieres es ser muy feliz en este plano físico muy feliz y si hay energías que interfieren con ello sea lo que sea lo borras así como es una enfermedad pues no quieres tenerla y tenemos esta percepción errónea de que por ser este tipo de energía necesariamente te tiene que contribuir o tiene que haber una contribución oculta y no es así en muchos casos si miren hasta en la mayoría eso es lo que me está diciendo la energía en este momento o sea que con la mayoría de las energías lo mejor que podrías hacer es solo borrarlas borrarlas y esto hace eco a lo que dije al inicio de esta sesión que es que desafortunadamente la mayoría de las energías que que conectamos aquí por por todo lo que no hemos resuelto son energías de limitación y yo llevo años desde que de decir lo que voy a decir a continuación desde que vendía la marca de hablando con las entidades hasta que empecé hace yo creo que hace cuatro años empecé a vender la marca de hablando con las entidades entre hace cuatro y tres la vendí la vendí durante dos años yo les decía pues que el desafío era sería hablar con entidades pues de mayor frecuencia y mayor vibración que nos pudieran hacer canalizar cosas como las barras de access como ahora que estoy canalizando el esplendor que ya los invitaré a esplendor en los en los siguientes episodios es decir qué tal que lo mejor que nos podría pasar en este ámbito es poder conectar con ese tipo de energías en fin cómo se borran esas energías bueno hoy no vamos a hacer resolución pero es posible borrarlas ok por supuesto que es posible borrarlas a ver vamos a regresar a más preguntas Emilio yo la siento me dice María de la Cruz Hernández Gutiérrez pero no las veo hay diferentes maneras de sentir y percibir estas energías yo ya te comenté que yo solamente las veo así como te estoy viendo a ti y a todos los compañeros durante algunos las he visto así durante unos momentos en mi vida algunas semanas algunos días algunos momentos no es algo esa percepción la tengo abierta todo el tiempo hay personas que la tienen más abierta más tiempo pero tú las podrías podrías sentir una calidad energética y decir aquí hay algo sí aquí hay esta energía en otras ocasiones solamente me acuerdo mucho que cuando yo hacía mi consulta chamánica entre los 25 y los 30 años pues bueno di mi consulta más o menos con este corte y yo vivía en el estado de Veracruz en mi país en México para los extranjeros les comento que Veracruz pues es un país es un estado muy propicio a estos temas hay muchas leyendas pues hay muchas leyendas hay muchas leyendas hay una convención de brujos que acaba de ser hace unos meses fui invitado a ella de hecho les cuento mis amigos un par de amigos conocidos brujos que tengo en Veracruz me invitaron a sus eventos que fue apenas ¿no? en marzo la reunión anual de brujos está una ciudad una pequeña ciudad o pueblo que se llama Catemaco donde pues la brujería está todo lo que da y los brujos de Catemaco creo que son los brujos más famosos de todo el país ¿no es cierto? con brujería y con una forma de trabajar que es mexicana propiamente ¿no? entonces te cuento todo esto porque imagínate entonces yo de los 26 para ser precisos a partir de los 26 a los 30 pues venían a mi consulta todo tipo de personas por estos temas ¿no? y entonces mi manera de sentir a veces las energías querida era solamente la calidad energética ¿no? cómo cambiaba la energía en la habitación o a veces tenían lo que yo decía un contenido muy calamitoso cuando se trataba de este tipo de cosas de brujerías hechizos muy calamitoso muy ruin así lo definía yo y cambiaba la energía en la persona en el entorno entonces yo podía saber que eso se ligaba a un tipo de creación de esta índole entonces hay tantas maneras de sentirlas y percibirlas y también diferentes momentos en las que las vas sintiendo y percibiendo de manera diversa no por ello te juzgues ni te menoscabes y todo lo que vas a hacer para juzgarte pues bórralo menoscobarte bórralo lo que queremos es al contrario tener nuestros canales muy abiertos nuestro sentir nuestro percibir no intuir muy fuerte pero no solo por tenerlo porque si no te contribuye no te contribuye entonces esto es aquí quieres otra precisión ¿para qué quieres sentir y percibir mucho y no poder ir ni al cine? porque sientes y percibes mucha basura y conectas con la basura ¿quieres conectar con la basura o quieres conectar con más altas frecuencias con lo mejor? o sea que yo veo mucha inquietud de muchas personas yo quiero percibir quiero sentir pero perciben pura basura si está reduciendo tus posibilidades te está confundiendo te está dañando pues yo no veo aquí como para qué ¿vale? veamos entonces ya borro aquí esta interpretación errónea de que percibir es mejor no ¿qué vas a percibir? ¿con qué te vas a conectar? otra una aportación muy linda de las entidades con el método Yoen que me encanta es que las ponen en su justo sitio o sea hay muchas otras técnicas que contribuyen a que tú tengas una percepción errónea que son más graves más serias más importantes de lo que son que te van a contribuir cosas que no te van a contribuir que vas a hablar cuando no vas a hablar que siempre hay algo bueno ahí etcétera borra que es la causa de muchas cosas borra el método Yoen es digamos que si este es el corpus y los el origen de la todo este recuadro que me ven aquí pueden ser los orígenes de los problemas esto es entidades es un tema más como cualquier otro se corrige se borra ya está no tiene nada de significancia y es un solo un tema más hay otras técnicas que es así de importante y ese y es el origen de todos los problemas ¿dónde estará la percepción errónea? ¿y cuánto contribuyen a generar una percepción errónea en ti? si te promueven que no es que es la causa de todos estos problemas en este universo de tus asuntos ¿te das cuenta cómo puede debilitarte esa percepción errónea? ¿y cuánto ya trae significancia a esto? borrando esas debilidades esas percepciones erróneas acerca de que causan más cosas de las que originan de que son más importantes y esto me lleva a otra pregunta que decían ahí ¿por qué será que vuelven y regresan después de que las facilitas o las ¿por qué regresarán? ¿por qué no las tratas como es realmente no es el verdadero origen de muchas cosas es de solo algunas y pues además es como otro tema y se va voy a leer esta pregunta acerca de que regresan si regresan esa técnica no está resolviendo para ti no está resolviendo para ti no tendrían por qué estar regresando ¿sí? y te lo digo habiendo tenido la experiencia de que regresan y con la experiencia que tengo ahora de que eso puede ser resuelto definitivamente punto pero partes que tendrías que elegirlo pero cuánto el morbo la supresión te encanta tener ahí borra borra eso te encanta siempre tener algo ahí alrededor borra entre otras cosas pero les voy a ir platicando de qué es lo que podría contribuir a que volvieran eso es muy interesante desde la perspectiva del método Yuen con las entidades ¿por qué vuelven? y vamos a hablar sobre les voy a empezar a comentar un poco sobre eso bueno quiero creer que todos ustedes me siguen en mis en mi grupo de método Yuen Emilio García en Facebook es un grupo que tiene muchos fortalecimientos gratuitos en la sección de destacados y todos los lunes y este lunes próximo estoy ahí a las 12 del día de México 2 pm de Argentina 7 pm de España en mi fortalecimiento semanal para que no se los pierdan todos los lunes y te pido aquí a Karen si estás aquí por favor aquí estoy hola les quiero presentar a Karen Orduña hola este este maravilloso ser me asiste me asiste en estos momentos estoy feliz con su asistencia es la persona que está detrás de nuestro whatsapp de información que les va a dar información en los siguientes meses y pues quería que vieran su rostro y bueno bueno Karen me puedes compartir aquí el grupo de Método Yoen Emilio García y el website del Método Yoen que yo tengo por favor en español para que se vayan un poquito empapando antes de la segunda reunión me encantaría tienen toda la información en el ahorita en el chat les puse todas las redes sociales de Emilio los grupos de Telegram Whatsapp y los grupos de Facebook muchas gracias por ahora me gustaría que le echaran un vistazo entre hoy y mañana pues a esa página de Método Yoen es.com y al grupo de Facebook de Método Yoen y mañana les voy a ir compartiendo más más les voy a ir como invitando a otras cosas pero bueno me dice aquí Sara Cohen que gracias por decir que vendemos pues sí porque yo quiero creer que las personas transmitimos pero es es un negocio también y vendemos porque cobramos por ello aquello con lo que nosotros tenemos resultados ¿no es cierto? que que nos nos da beneficio y entonces elegimos como nos cambió a nosotros también compartirlo con ustedes pero es muy importante que ustedes no pierdan de vista que pues en los últimos años el coaching se ha vuelto un gran negocio más después de la pandemia porque ya pues todo se resuelve en línea y muchas personas que estaban fuera de este giro ahora quieren hacer coaching y coaching es una palabrota que engloba todo tipo de contribución y todo tipo de enfoque y perspectiva ¿no es cierto? y tenemos todo tipo de personas desde personas improvisadas personas estafadoras hasta personas muy valiosas que tienen mucha contribución y yo te fortalezco para que tú tengas ese discernimiento ese insight para que conectes con lo mejor y que no te confundan y al contrario te clarifiquen muchas gracias Karen muchas gracias estupendo entonces claro claro que representamos transmitimos pero al mismo tiempo pues estamos estamos teniendo un negocio con ello maestro se quedó en porque regresan las entidades to be continued mañana voy a empezar justamente el Zoom les pido que estén muy puntuales a las 11 de la mañana hablando de por qué vuelven las entidades y así siento que pues van a estar bien puntuales y van a venir mañana ¿qué les parece? y entonces los espero mañana a las 11 para hablar de continuar con ese tema a ver ¿por qué aún no aprendemos lecciones? esa es una interpretación errónea no necesariamente eso sería el origen de solamente algunas cuantas y aprender lecciones es algo que también es una información errónea reconocer sería otra cosa porque a lo mejor no has reconocido algo antes teníamos esa debilidad en la sanación en la curación que tendrías tendrías que aprender te borra la debilidad de que tienes que vivir mucha mierda porque tienes que aprender lecciones más bien ahora la tecnología de la conciencia ha evolucionado tanto que ya no tienes nada que aprender sino más bien tienes que reconocer y hacerte cargo y resolver borrar energéticamente y ya está entonces esto es una gran debilidad esto de creer que tienes que aprender creer que tienes que aprender lecciones apenas lo decía en mi clase de relaciones estoy justamente ahora impartiendo el nivel 4 de relaciones del método y uno de los principios de las relaciones que les compartí apenas a mis alumnos esta semana empecé son tres semanas en el programa de relaciones era justamente ese creemos que tenemos que pasar por muchas malas experiencias ganar experiencia aprender lecciones sobre todo mucho en el ámbito de relaciones y eso cuánto debilita que nosotros conectemos simplemente desde la inteligencia física en vez de conectar tanto desde experiencias negativas de espíritu y justificas ah es una lección hay ganar experiencia borramos esa debilidad para todos que tal que nosotros ya estamos dotados de herramientas para deshacernos de experiencia negativa y conectar desde un lugar nuevo no teñido de limitación y verdaderamente ya generar relaciones de otro tipo vale entonces ser ese perfecto bioordenador que ya puede ser altamente inteligente físicamente y generar grandiosidad en este momento identificar la experiencia negativa borrarla rápidamente y pasar a lo siguiente no les gustaría esa experiencia que se está posibilitando ahora con las nuevas herramientas de conciencia desde luego es cierto entonces vamos a borrar toda esta interpretación errónea con entidades también de que tus te persiguen tus lecciones tu karma y que necesariamente tienes que aprender lecciones y tener mucha experiencia negativa para poder entonces ganar la conciencia borrar más bien que tal que esa experiencia negativa no deja que la conciencia que ya es que ya tienes sea conecte que tú la conectes la encarnes está interfiriendo en lo que ya hay ah la habías visto desde el otro desde el otro lado borramos entonces todas las interpretaciones erróneas borramos borramos a ver buenísimo chicos entonces bueno no comparten que bueno que Venezuela se maneja mucho la brujería como palería si palo yo sé que es todo este origen nigeriano que está en Cuba y en bueno no sabía que Venezuela también hacían palo santería obviamente espiritismo pero tiene ese origen yoruba origen nigeriano si les cuento que imagínense como habrán elegido las entidades que yo a los 23 andaba bailando donzas yorubas y no solamente la versión yoruba original sino las versiones afrobrasileñas y afrocaribeñas y entonces bailaba los bailes de las de los orichas u orichas y tenía mi maestro brasilero y mi maestra cubana de orichas y porque se te monta el santo y entonces tú encarnas la entidad imagínense y yo inocentemente inocentemente que bonito yo puedo sentir la energía de los sujetos perdidos maravilloso ok bueno en fin me encanta como se está dando este siento mucho los dolores y enfermedades de las personas quiero saber si son entidades no necesariamente tendrían que ser en tu caso que crees que en tu caso si hay esa debilidad o sea que si hay si estás conectando con temas de adherencias hay que corregir esta debilidad y esto me lleva a todo lo que voy a tratar el día de mañana te voy a platicar mañana este tipo de debilidad si como podemos reconocerla pues bueno chicos ha sido un primer zoom delicioso los espero mañana en el segundo zoom por favor vean la página de metodoyuanes.com y métanse al grupo de 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 metodoyuanes.com Emilio García ¿alguna recomendación más Karen acaso para el día de hoy? ninguna solamente si quieren saber un poquito más del metodoyuanes está la clase introductoria gratuita que dura alrededor de dos horas está bastante interesante y es gratuita está directamente ahí en la página de metodoyuanes de facebook y entonces te voy a dejar muchas gracias Karen te voy a dejar una una pregunta una pregunta que vas a hacer de hoy a mañana ¿sí? ¿cuáles cuáles son las principales debilidades que yo tengo con entidades? universo muéstrame ¿cuáles son esas debilidades que yo tengo con entidades? muéstrame ¿te gustaría te gustaría reconocerlas para que se esfumen? buenísimo entonces hace esta pregunta a lo largo del día de hoy unas cinco a diez veces ¿qué tomaría para que yo reconozca las principales debilidades que yo tengo con entidades? ¿qué tomaría para que yo reconozca esto? entonces ¿qué saber físico requiero ya al respecto de esto para obviamente borrar esa debilidad y entonces ¿cuánto me contribuyes a que mañana tengamos un Zoom que te contribuya en ese sentido? y que tú te lleves todo el botín ¿te gusta? buenísimo los espero mañana inviten a muchas más personas y pues bueno fuertes para la mayor conciencia en torno de las entidades y para la resolución al respecto para la mejoría y para que obviamente nuestros dones nuestra percepción se incremente fuertes para además conectar vibrar y resonar con lo mejor en el universo físico que contribuirá a una vida más grandiosa soy Emilio García consultor certificado en el método promotor de cambio creador del arte de la vida y canalizador de esplendor y que más es posible bueno chicos que tengan una excelente día los veo mañana hasta pronto gracias gracias por estar aquí muchas gracias 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 gracias